Y en otro orden de ideas, Miguel Márquez aseguró estar dispuesto a hacerse cargo del Centro Paralímpico Nacional de Nirapuato, siempre y cuando la Federación colabore proporcionando recursos. Aseguró que es una obra muy importante como para descuidarse y asumió lo que considera una responsabilidad como Estado, pero pidió que la Federación proporcione como mínimo apoyo en el mantenimiento de las instalaciones. Al respecto esto dijo. Después de dos años, donde no hay un manifiesto claro de seguirle invirtiendo, vamos a conservar lo que se tiene y que lo puedan usar los ciudadanos.